Muchos asesinos nos han dicho a mí directamente, me dijo el diputado Nordhausen, y les recuerdo que yo no he vivido del presupuesto, he vivido de ejercer la carrera de américa. Y por lo tanto, me mandó al partido del PRI Morena. Nosotros, yo tengo el objetivo de que trabajemos, y también hago un reclamo, porque si están tan interesados en los problemas de salud, no acuden a las comisiones, para que no vengan a montar escenografías aquí, sino nos dejemos a trabajar. Y si no hay ignorancia de mi parte, cuando yo dije que la mejor medicina es la medicina preventiva. Y aquí recordemos que el artículo 4 de la Constitución, dice que es un derecho también del Estado vigilar la salud. Entonces, nosotros estamos en esa sintonía, y queremos trabajar, queremos llegar. Y yo antes de traer al Secretario de Salud, porque recuerda que yo también dije que estas denuncias de la PGR, que hace el doctor Narro, están en la congeladora, pero que la puede... Voy a retomar un punto y voy a retomar el tema de las comisiones. Y no como dicen algunos otros compañeros, con todo respeto, compañeros diputados, que dicen que las comisiones solo sirven para trabajar cinco minutos y ya. Yo quiero decirles que la Comisión de Salud ha sesionado ya varias ocasiones. Y donde hemos trabajado por más de dos horas, imagínate, dos horas, y nos falta tiempo y nos faltan horas para hacer trabajo que los ciudadanos quieren. Para verdaderamente hacer y construir iniciativas que ayuden a mejorar a los campechanos. No solamente ir y calentar silla o subir la mano y decir quiero participar y venir a esta, a esta importante atriba donde hoy estoy, haciendo uso de la palabra. Y quiero aprovechar estos cinco minutos para hacer una pequeña reflexión. Con todo respeto, compañeros diputados, nos hemos puesto a pensar que hemos hecho en 40 días que tenemos aquí, haciendo uso de la tribuna. Con todo respeto lo digo, porque hemos venido y hemos subido. ¿A qué? Solamente a señalar, pero nadie sube con propuestas. Y eso yo creo que no se vale para los campechanos que nos dieron su confianza, de estar hoy aquí representándolos. Pero bueno, eso, pudieran pensar que venir, subir la mano y buscar.